La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi Dios y mi salvación, tu único amor, eres tú Señor y por siempre te amaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, me encantaré como tú. Sí, Señor, la única razón de mi adoración, eres tú mi Señor, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi Dios y mi salvación, tu único amor, eres tú Señor y por siempre te amaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, me encantaré como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, me encantaré como tú. No hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú. Tú eres grande y majestuoso, 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 tú eres fuerte y vencible, y no hay nadie como tú.